3 minutes jump rope Hoy vamos a aprender los básicos, tipos de cuerda y adecuada longitud para cada persona. El salto a la cuerda consiste en saltar sobre una cuerda que se hace girar de modo que pase debajo de los pies y sobre la cabeza. Salta formando una U con la cuerda. Después de haber formado la U, salta la cuerda cuando realices el cruce de brazos. Vamos a utilizar una cuerda JGRPVC en este canal. Existen muchos tipos de cuerdas, pero vamos a utilizar esta. Cuanto mejor saltes, más corta tenderá a ser la cuerda. La longitud de la cuerda debe ser desde los hombros hasta la parte inferior del pecho para los principiantes, parte inferior del pecho hasta el ombligo para el nivel intermedio y ombligo hasta las caderas para los del nivel avanzado. Agarrar suavemente las manijas de la cuerda reducirá la molestia en las muñecas. Relaja tu cuerpo y siente la cuerda conforme saltas. Los principiantes tensionan mucho su cuerpo. En tal caso, solo es cuestión de tiempo para que aprendan a manejar el cuerpo adecuadamente. Vamos a aprender dos estilos para saltar. El salto básico y cuerda a los lados, los cuales les ayudará a mejorar sus habilidades. Estos términos van a tener el mismo significado en los siguientes videos. Para evitar confusión, vamos a iniciar siempre por el lado izquierdo y vamos a contar desde el 1 hasta el 8, empezando en el siguiente número cada repetición, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una manera muy práctica de saltar a la cuerda. Gracias. ¡Gracias!